Bienvenido a un vídeo especial de StumbleGuys 077 La beta cerrada ya está aquí con una nueva colaboración StumbleGuys por Transformers En este vídeo te voy a mostrar todo lo relacionado con los Transformers en StumbleGuys Cómo funciona todo esto, qué pasa cuando haces un doble salto y te transformas en Transformers La verdad que estas skins se ven increíbles Y todo lo que me ha proporcionado Scopelli lo vas a ver hoy Ya sabes que acaba de salir todo el contenido de la Closet Beta Es por eso que si quieres más vídeos como este, suscríbete y dale un buen like Porque la verdad que esta beta está muy, pero que muy guapa Como estás viendo, tenemos varias skins Ya has visto que yo he diseñado el lobby de esta manera Este lobby lo he creado yo Ya sabes que a mí me gusta diseñar este tipo de cosas Pero realmente el lobby será un poquito distinto No sé si realmente la beta irá relacionada con los gladiadores Porque es la temática que está también presente Y ya hablaremos en un futuro de ella en otro vídeo O no sé si se va a centrar en los Transformers Una colaboración que llega por la peli del 20 de septiembre Transformers 1 Que de aquí poco llegará al cine Lo que sí que te puedo decir es que el pase de batalla se centrará en este tema de gladiadores Y incluso el nuevo mapa Que al parecer está ambientado en una especie de coliseo, arena Donde tenemos que combatir y tenemos vidas Pero lo importante es lo siguiente He llegado a ver 5 skins nuevas de los Transformers No sé si llegará alguno más No sé si habrá alguna que otra escondida en futuras actualizaciones Pero como has visto ya tenemos la chica rosa Tenemos el robot amarillo También tenemos el robot plateado Una especie de robot maligno Y por supuesto tenemos a Optimus Prime Tremenda colaboración Me encantaría que sacaran un mapa Espero que no sea como los pitufos Pero de momento el mapa que hay es el que has visto Por lo tanto no sé si llegará a salir Me puedes decir en los comentarios Que te parece esta colaboración Porque de verdad a mi me da muy buenas vibras Y veo que Scopelli lo ha trabajado bastante La verdad que la dinámica La mecánica Del poder transformarte en un coche En un Transformer Cuando estás saltando Es una auténtica locura Eso hace que las skins sean especiales Da igual que sean raras Que sean legendarias Que sean míticas Eso hace que esa skin sea única Y merecerá la pena comprarlas Y por supuesto desbloquearlas Recuerda que esto es la beta cerrada de agosto Por lo tanto podríamos esperar Algunas skins más Alguna temática más Relacionada con Transformers En la beta cerrada 078 Ya sabes que a veces Scopelli decide cortar así Las colaboraciones Y sacar un poco en una beta Y sacar otras tantas en la otra beta Ya lo ha hecho en colaboraciones con Bob Esponja Incluso también lo hizo con la de Mr. Beast Mira este pedazo de Transformer Que es una especie de tanque nave espacial No lo sé bien bien Pero es una auténtica locura Y es de origen raro Si es que te lo digo yo Esto es una auténtica locura De verdad Me puedes decir en los comentarios Que te parece esta beta Si te la esperabas mejor o peor Y por supuesto No olvides suscribirte y darle un buen like Para no perderte nada de mi contenido Porque te voy a traer cositas Bastante potentes Relacionadas con StumbleGuide La beta Y cosas que debería de añadir el juego Que yo sé Que esas cosas a ti Te gustan Así que nos vemos en el siguiente Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!